La Catedral de San Juan Bautista en Albacete ofrece a sus visitantes multitud de detalles que fijan la mirada. Destacan la capilla de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Llanos, las esbeltas columnas jónicas diseñadas por Diego de Siloé y las enormes pinturas que cubren sus paredes. Fue el primer obispo de la diócesis de Albacete, don Arturo Tavera Araoz, el que conocedor de las grandes obras que realizaba don Casimiro, encargó la magna tarea de cubrir con pintura sobre lienzo los 975 metros cuadrados de las desnudas paredes de la catedral. Es el lienzo de mayores dimensiones del mundo pintado por una única persona, sin ayuda de oficiales o discípulos. Don Casimiro aceptó humildemente el encargo y estableció el taller en la casa familiar de su ayora natal, situada junto al ayuntamiento, y comenzó los diseños en el año 1957. Un año después, en 1958, empezó a pintarlos. Como reza una inscripción junto a la entrada de la catedral, no lo terminaría hasta cuatro años más tarde, el 7 de septiembre de 1962. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.